...de un rey, vestido un ave está, la tierra de él está, la tierra de él está... ...cubierto está de luz el Señor, y venció la oscuridad, venció la oscuridad, y tiembla, y tiembla en su amor... Y el esplendor que os quedó. 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 ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Y todos lo verán. ¡Cuán grande es Dios! 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 Eres digno de alabar, y mi ser mirar tan grande. Eres digno de alabar, y mi ser mirar tan grande. Y mi ser mirar tan grande. Y darte las gracias, Señor, por las infinitas bendiciones que nace en Dios, Señor, y en sus padres. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Señor, te pido, Señor, que adoro mis hermanos aquí, Señor, que tú conoces sus corazones. Señor, tú conoces sus necesidades, Señor. Te pido, Señor, que te honras en ellos. Sabe sus corazones, que olvide esas mentes, fortalezas a cuerpo, Señor. En nombre de Jesús, Señor, que pedimos, sea su Señor, que estará en nuestras vidas. Hoy, que nos sigamos, nos sigamos, Señor. Gracias, Señor, un aplauso, Señor. Gracias. 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 Gracias.